Música Y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita fuego, manténlo prendido, fuego, no Y no lo dejes apagar Y no lo dejes apagar Y grita fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Y grita fuego, manténlo prendido Fuego, no lo dejes apagar Y aquí viene bomba estéreo, viene con to Champeta, reggae, música, un bel folklore Que es un poder, que es una bomba Atómica, un poco de porto, con música electrónica Sigue, sigue, prendiendo esta fiesta Sigue, sigue, que a mí no me molesta Vamos a bailar, la noche y la madrugada Una ausencia notoria la de Valborio, ¿no? ¿Cómo? Una ausencia notoria Es un jugador más, que no vino Que nosotros sabemos por qué no vino También no vino Brun Así que veremos En los días siguientes a ver cómo Si pueden llegar Brun tuvo un inconveniente con el bueno Pedro, los refuerzos No, estamos bien Estamos barbados Esperemos que no se vaya nadie Que sigamos en Esta buena sintonía que tenemos Todos Y si podemos agregar Algunos más, los vamos a agregar Pero nosotros estamos contentos Estuvimos en la última fecha Estuvimos a tres minutos De ser punteros Entonces tampoco Hay que menospreciar A todos los muchachos Que han puesto el hombro Por San Martín Durante todo esto Estuvimos nada más que a tres minutos De ser punteros O sea que Y hoy ya estamos Preguntando mucho Por refuerzos Tráiganmelo a Messi Si juntan una monedita Entre todos Tráiganlo a Messi Tráiganlo a TV Que ahora está sentidado ¿Qué pasó con Patricio? Ahí le digo así Porque hay Demasiada buena onda ¿Qué pasó con Patricio Rodríguez? Venía con lesiones Venía con golpes Venía con dolores Y obviamente mañana Hoy le revisaron los médicos Mañana le van a hacer Una Resonancia magnética Y ahí veremos Qué es lo que Lo que tiene Pero sí Hoy nos preferimos Que no haganado También Gustavo de Valle Estuvo En la primera parte En el entrenamiento No lo hizo La segunda parte Ya lo hizo Porque también Venía con una lesión Bastante importante Entonces Queremos que esté bien Para arrancar la pre-temporada De la mejor manera Pedro ¿Tú qué no lo hizo? Está bien Está bueno Nosotros creemos que Va a ser muy lindo Para nosotros Va a ser muy lindo Para todo el público Para la gente Tucumana Que seguramente Se merecen Y desean Como nosotros Jugar un clásico Agradecerle A los directivos Que se pusieron de acuerdo También agradecer Porque no A los directivos De Atlético Que tuvieron la disposición Y de muy buena manera Para poder Jugar este clásico Y yo creo que Ojalá Dios quiera Que sea Un buen espectáculo Deportivo Y que la gente Que vaya A ver el clásico Lo disfruta ¿Te pasó corriendo? ¿Te sentiste? Sí, sí Haciendo un trabajo De coordinación Sentí un dolor En la rodilla Y bueno Inmediatamente Le comuniqué al profe Pero bueno Recién hoy Me pude hablar Con los médicos Y bueno Me mandaron Hacer una resonancia Mañana Que en los próximos días Se verá que tengo ¿Esto ya venía O es la primera vez Que tenés No ¿El problema es este? No De rodilla Es la primera vez Que siento Que siento un dolor El año pasado Tuve un dolor De tobillo Tuve una operación Pero De rodilla Es la primera vez Y por eso también Por ahí Es el susto que tengo ¿No? ¿Puede ser ligamento? ¿Qué dice el médico? ¿O qué te dice el médico? No Igual El médico por ahí me dice Que tengo que esperar La La resonancia ¿Puede ser ligamento? ¿Puede ser ligamento? ¿Puede ser ligamento?